Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo un vídeo algo diferente a lo que suelo traer, pero que algunos de vosotros estáis interesados en saber qué artefactos llevo y qué estadísticas tienen. Este es el equipo que estoy utilizando ahora en los últimos vídeos y habéis visto que funciona bien, así que vamos a empezar. Ya sabéis que en mi canal siempre conseguimos hasta la última protogema del mapa, pero a veces no son suficientes para conseguir al personaje que tanto tiempo llevamos esperando. Tenemos nuevo patrocinador para el canal y es Eneva. Me han contactado varias marcas y esta es la única que me beneficia a mí y os beneficia a vosotros. Siempre os intento, ya sabéis, cuidar lo máximo posible. Con Eneva vais a ahorrar dinero tanto con las protogemas como los Hades de Honkai Star Rail. Vais a tener el link abajo en la descripción y con ese link vais a poder comprar Hades y protogemas de forma totalmente legal. Igual que compras protogemas en Genshin, pero mucho más fácil y con descuento, es decir, ahorrarás dinero. Te van a devolver un 10 y hasta un 15% de lo que gastes. Un ejemplo muy sencillo. Si compras un pack de 100 dólares te devuelven 10 o 15 dólares. En Eneva también tenéis un montón de juegos y artículos diferentes, pero cuando me escribieron pensé en todo lo que podéis ahorrar con vuestras protogemas. Tenéis el link abajo en la descripción para conseguir esos descuentos y juego. La primera es Furina, que en el equipo hace la función de support DPS y sí que la tengo con tu arma y los artefactos que tiene son los de la compañía dorada. Vamos a empezar por la flor, que de hecho esta no es ni de su set. Si buscamos el de compañía dorada sí que tengo este de aquí, que es bastante bueno, con 27 daño crítico, maestría, ataque, probabilidad. Parece el artefacto perfecto, pero yo lo que busco en Furina es tenerla con vida y esto me daba 10% prácticamente de vida. Yo con Furina busco de subestach recarga de energía como prioridad, luego probabilidad de crítico daño y HP, que es justamente lo que tiene este artefacto. Estas son las prioridades que tenemos que buscar o busco yo en Furina. La pluma la tengo tal que así, no tengo recarga de energía, pero sí que tengo una vida plana que me subió una vez. Daño crítico y probabilidad, pues bueno, están decentes y equilibrados. En el reloj buscaremos vida, bueno, yo buscaba vida, aquí me dio vida plana, bueno, está bien. Daño crítico 18%, maestría 40%, probabilidad subió una vez también. En el cáliz busqué, bueno, de daño hidro con todo lo que busco excepto probabilidad, pero que sus subestachs han subido bastante bien con lo que buscaba. Y la corona, probabilidad de crítico con... esta está un poco más floja quizá, pero está equilibrada con las dos vidas, la maestría elemental que no necesita o no es necesaria en Furina, pero bueno, teniendo un subestach que no quieres, prefiero maestría a defensa plana. Y recarga que no viene mal. Teniendo en cuenta que este set prácticamente es el completo de Furina de compañía dorada, pues está bastante bien. Este yo tengo problemas con la flor, igual que me pasa con Neubillet, pero bueno, queda bastante bien tal que así. Funciona bien, quizá no tengo las estadísticas muy altas, pero a la hora del combate funciona estupendamente como lo que necesito, support DPS. Igual que Najida, también la tengo con arma, por ejemplo, y los artefactos de su set de recuerdos del bosque. En el caso de Najida, lo que estoy buscando siempre es maestría, probabilidad, daño crítico y ataque porcentaje. En este caso, aquí me faltaría en vez de defensa, que no es necesaria. Bueno, una maestría no vendría mal, así que este artefacto está decente, pero podría ser mejor. Si quitásemos la defensa o si no hubiese subido defensa, hubiese subido otro subestad de este artefacto, ya hubiese sido una maravilla. Ya habéis visto cómo funcionan los personajes que tengo en combate en los vídeos, así que ya habéis visto que el daño ronda entre 20.000, 30.000, por ejemplo, en el caso de Najida. En la pluma sí que me quedo con maestría, que es lo que estaba buscando para Najida. Realidad, daño crítico, ataque. Esto es lo que yo buscaría en un artefacto de Najida perfecto en cada uno de ellos como subestad. Bien, el reloj, maestría elemental, de base, y aquí vuelve a aparecer la defensa porcentual que me subió una vez, pero teniendo en cuenta lo alto que es la recarga energía y el daño crítico, pues decidí ponérselo. Así que esto pues lo podríamos cambiar por una maestría, este ataque plano y esta defensa pues la podríamos cambiar por recarga energía, pero no se puede tener todo. Bueno, aquí maestría no, porque ya la tenemos de base. En el cáliz bono de daño dentro. En este tuve que buscar por aquel entonces uno que no fuera de su set porque aún, bueno, llevábamos poco tiempo con el dendro y se quedó así. La verdad es que ahora fijándome, bueno, imagino que me lo quedé por la probabilidad, que es bastante alta, un 13% como subestad está muy bien. Además, pues el ataque porcentaje que se podría haber añadido esta defensa porcentual a alguno de estos porcentajes, pero no subió así. Ya sabéis que los artefactos suben como quieren. Le tendré que dar una vuelta a este artefacto. Bueno, la corona sí que es de su set y me quedé con él por, fijaros, daño crítico 27% y recarga 17% también. Está muy bien. Un ataque que no subió y una defensa que no subió, pero es, bueno, a mi parecer un artefacto muy bueno para acabar con el set de Najida. Sus subestads, que imagino que los querréis ver, bueno, sus estadísticas al final como quedan, son tal que así. No lo he dicho al principio del vídeo, pero esto no es para fardar, es por la curiosidad que tenéis muchos de vosotros a la hora de, bueno, verme en los vídeos los daños que hago y, bueno, cómo funciona mi equipo. Entonces pasamos a la Shogun, un personaje, bueno, yo creo que es el más veterano de este equipo y sí que la tengo también con su arma. Parece que tengo el arma de todo el mundo, pero, bueno, de los arcontes sí que me lo propuse tener los arcontes y su arma y mira, por ahora lo he ido consiguiendo. Yo recuerdo que para estos artefactos de la Shogun, igual que he gastado mucha resina, por ejemplo, en el de Najida y Neobulet Furina, en Shogun no gasté prácticamente resina. Yo creo que en la primera semana antes de que saliera Shogun conseguí todos los artefactos que estáis viendo. En Shogun lo que busco es recarga como principal, probabilidad de crítico como segundo, daño crítico como tercero y ataque porcentaje como última opción. Aquí, por ejemplo, tengo ataque plano y lo deberíamos cambiar por ataque porcentaje. Esto es un artefacto bastante equilibrado, daño crítico y recarga y subió una vez probabilidad. En este caso no subió ataque plano, así que me quedé con él. Ya os digo, no farmeé prácticamente por este set. Esto salió tal cual así. Probabilidad subió una vez. Aquí busqué ataque porcentaje porque se me quedaba algo escasa con el tema del ataque y el daño crítico que también subió una vez. Aquí me salvé porque no subió defensa plana. Bien, el ataque porcentaje del reloj este, bueno, este es una maravilla. No lo recordaba porque una vez tienes al personaje ya hecho, pues no lo vuelves a mirar, pero fijaros. Igual que me ha pasado con Najida con el bono de daño Odendro que lo dejé ahí olvidado este. Bueno, también lo tengo olvidado, pero resulta que es muy muy bueno. Vale, nos pasamos al cáliz. Este no es de su set, no había manera, pero bueno, así se quedó. Por ejemplo, el de Xiao. Este también es muy bueno y es de su set. Bueno, que me distraigo. Este es el que le dejé con 20% de daño crítico y ataque porcentaje que también buscaba. Y la corona sí que es de su set y lo que me acabó convenciendo fue el 25% de ataque que creo que le faltaba a mi Shogun. Buscaba sobre todo reforzar el ataque que no tenía en algunos artefactos y, hombre, pega bastante bien. Se podría mejorar y tanto, pero bueno, se quedó así. Tiene mucha recarga de energía. Quizá me pase. Esto es de la versión 2.0 y así se quedó. Quizá tendría que darle una vuelta después de hacer este vídeo a los artefactos, pero no me puedo quejar con los que tengo y con el daño que quitan. Con Newele también tengo su arma, afortunadamente, y artefactos. Con esto, lo que se mencionaba al principio del vídeo, con el artefacto de flor de Furina, pues tenía problemas con él que no me acababa de convencer. Por ejemplo, aquí le sobra la defensa plana y a mí, cuando estoy equipando a un personaje con sus artefactos, a mí me gusta tener la flor y la pluma siempre perfectos, porque si ya tienes esta base hecha, esto es más difícil de conseguir o, a mi parecer, estos tres últimos son más difíciles de conseguir y si tienes una buena base aquí, bueno, se puede como consolidar el equipo mejor o el personaje en este caso para que te haga buen daño. Así es como tengo la flor de Newele. Con Newele lo que busco es probabilidad de crítico como primero. Bueno, probabilidad y daño a la vez. Daño crítico. Como segundo recarga y como tercero vida. En este caso, me sobraría esta defensa plana y podría ser una probabilidad de crítico o hasta una DHP plano de vida. Aquí tengo vida porcentual que subió bastante y es lo que buscaba en Newele. En la pluma, maestría elemental, recarga energía, vida, daño crítico. Aquí lo que más me convence es que subió mucho la subestad de daño crítico y vida subió una vez, que así queda equilibrado con los demás artefactos y recarga energía también. 10% está perfecto para ir sumando poco a poco esa recarga energía. Esto, teniendo en cuenta que es de su set de cazador fantasmal, el reloj con vida pues daño crítico 18%, casi 20%. Maestría creo que no llegó a subir y el problema fue que subió el porcentaje de defensa, que podría haber repartido en los tres primeros, prefiriendo probabilidad para que le dieran poco, o daño crítico ya para pasar el porcentaje de los 20. Tenemos el cáliz. Este no hubo manera de sacar su set y he estado meses farmeando tanto el dominio de, bueno, el dominio de Furina y Newele es el mismo, así que estuve ahí metido cada día y no hubo manera de sacar uno mejor, así que tuve que buscar uno fuera de su set con daño crítico, recarga, ataque y vida, que está bastante bien, decente. Y el sombrero, este sí que, bueno, tiene bastante por cambiar, pero tampoco ha habido forma de encontrar uno mejor. Aquí tengo uno de mona, no sé por qué, y bueno, lo único que no elegí este por la vida. ¿Veis? Aquí no tiene vida y la única diferencia es este porcentaje, pequeño porcentaje de vida. Newele quita 30.000 por cada toque que da con su habilidad especial y ya sabéis que es continua y eso, bueno, lleva un daño bestial. ¿Podría ser mejor? Como he dicho, pues sí. Yo solo estoy enseñando lo que tengo y lo que he conseguido. 40%, 200, bueno, de probabilidad poco porque no necesita al tener realmente este set de cazador fantasmal. Y esto es lo que tengo, ya os digo, no era por presumir porque no creo que tenga aquí una maravilla de artefactos, de equipo sí, porque tener a los arcontes y Newele el nuevo arconte es una maravilla y estoy muy contento por tenerlos además con su arma. Antes de que os vayáis, me gustaría preguntaros un par de cosas, bueno, que me dijerais por los comentarios, no es una pregunta, es por saber cuál es vuestro mejor artefacto y en qué personaje utilizáis. Por ejemplo, yo también he utilizado mucha resina para Furina y Newele y hay artefactos que podría cambiar perfectamente. La verdad es que esto de los artefactos funciona así, es tan aleatorio que bueno, te sale lo que sale. No es que seas mejor jugador o peor, pero bueno, también mira, dejadme en los comentarios el artefacto que más os guste y el personaje por el que habéis gastado más resina para obtener esos artefactos. Mira, así lo sé, los míos son Furina y Newele, los que he gastado seguro más resina. Así que nada, si os ha servido dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.